Amigos de La Tijera Lucha Libre, el mismísimo Bugambilia. Bugambilia, ¿qué forma de iniciar el año con esta shotomanía y enfrentándose a los rivales que ya se está volviendo un clásico este en contra de la shota? Sí, pues mira, es la primera del año, gracias a Dios con trabajo, gracias a Dios estamos con salud, todos estamos bien y pues bueno, a darle. De esta rivalidad, ¿qué te puedo decir? La verdad, yo me había encariñado mucho. No ha habido otra tercia tan acoplada como Máximo Pimpinela y tu servidor y ya lo viste, la gente nos corea, les encanta esa tercia. Pimpinela sabe que tiene aquí las puertas abiertas y cuando quiera pues estamos aquí para apoyarla a ella y pues bueno, con las shotas ya es una rivalidad. Es una rivalidad que surgió de menos a más, pero bueno, cada quien tiene que buscar su camino, sus horizontes. Pues Jessy se va, se queda Mamba y Diva, también se queda Máximo, se queda Pimpinela, se queda tu servidor. Y pues bueno, ya sabes que aquí en la lucha libre es la casa del jabonero, nos podemos volver a encontrar y yo creo que esta rivalidad no va a pasar de moda, ¿no? Es el rol de extraordinaria manera 2023, ¿qué viene para Bougainville en lo personal? Pues lo dices también con tus compañeros, con Máximo, la parte de New Exotic, ¿qué viene para 2024? Pues bueno, ahorita yo creo que ya va a ser sentarse a pensar muchas cosas, ahorita que vi a mi compadre, vente Pimpi, ahorita que vi a mi compadre Máximo, pues platicamos muchas cosas, la verdad no queremos descuidar New Exotic, pero por ahí hay una o dos empresitas que ya nos voltearon a ver, hoy estaba platicando eso con Máximo y no puedo adelantar, pero pues bueno, este año decidimos echarle y cambiar radicalmente tanto el personaje como el físico Máximo y yo, vamos a dar mucho de qué hablar, no queremos descuidar New Exotic, va a seguir New Exotic, pero bueno, también si se abren puertas y están buscando a Máximo y a tu servidor, pues yo creo que es por algo, ¿no? También la gente quiere vernos en diferentes lados, ¿no? Ya lo dices, ¿no? Al final este tipo de situaciones suceden por lo que se desarrolla arriba del coelátero, por lo que ustedes poco a poco van haciendo con su propio personaje, lo van cuidando ante el público, en cada una de sus batallas y creo que viene la recompensa de esta manera. Sí, pues gracias a ellos se ha trabajado, ustedes que la tijera que siempre han seguido mi carrera, al cual les agradezco, pues han visto de dónde he salido, cuánto me he esforzado y pues obviamente trabajar con Pimpi, con Máximo, que ya son unos estandartes de los exóticos, pues a mí me revolucionó mucho, les aprendí mucho y también, también se lleva una estrellita a las chotas, porque gracias a ellas en la rivalidad que tuvimos, pues vieron la calidad de las luchas que dábamos, ¿no? que dejamos de ser unos exóticos cualquiera y que llegamos a posesionar la bandera exótica en lugares estelares todo el año, porque ya no estábamos de relleno, llegamos a estelarizar estos años pasados muchas empresas y muchos lugares y pues bueno, gracias a eso, ahí está Jessy, ya se va una empresa fuerte y pues bueno, lo único que le puedo decir es que Máximo y yo, te podemos alcanzar en una empresa o te podemos competir con otra empresa Pues que vengan muchísimos éxitos en este 2024, como siempre agradecer muchísimo tu tiempo y tu apoyo, una millón No, gracias a ustedes, gracias a la tijera y pues bueno, sigan también a Nío Exotic, sigan las redes sociales, vamos a seguir trabajando con Nío Exotic o poder hacer colaboración con la nueva casa que nos están hablando para que trabaje con Nío Exotic, ¿no? Muchísimas gracias, consejo Gracias a ustedes Gracias a ustedes